El universo, ciencias naturales, sexto grado. ¿Sabes qué es el universo? ¿Cuáles son sus componentes? El universo es el conjunto de todo lo que existe, y no solo lo que está cerca de nosotros, también lo que está a distancias incalculables. Tiene aproximadamente 13.700 millones de años de antigüedad. Los componentes del universo son Las galaxias Son grandes concentraciones de estrellas, planetas, polvo y gases. Se sabe que en el universo hay billones de galaxias, y que tienen diferentes formas y tamaños. Las galaxias elípticas Tienen poco polvo y gas. La luz que emiten es roja o amarilla, y proviene de las estrellas viejas que las conforman. Las galaxias espirales están formadas por estrellas jóvenes y viejas. La luz que emiten es de color naranja. Las estrellas Son cuerpos semejantes a una esfera. Son de diferentes tamaños y emiten luz. El brillo que observamos depende de la distancia a la que se encuentran de nuestro planeta, de su tamaño y de su composición. En la antigüedad, se pensaba que las estrellas eran luces pequeñas, y al unirlas con líneas imaginarias, que decoraron figuras llamadas constelaciones. El Sol es la estrella y el cuerpo de mayor tamaño del Sistema Solar. Los planetas Son cuerpos opacos de distintos tamaños, que reflejan la luz que reciben. Se considera que hay ocho planetas en el Sistema Solar. Los planetas rocosos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Tienen un núcleo metálico y una superficie rocosa, formada por minerales llamados silicatos. También son llamados planetas interiores. Los planetas gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Su núcleo es pequeño, de roca o metal. Están formados por agua, hidrógeno y helio. También son llamados planetas exteriores. Los satélites Son cuerpos celestes, que se mueven en torno a los planetas. Pueden ser naturales o artificiales. Los cometas. Tienen diversos tamaños, pero comparados con los planetas, son cuerpos pequeños. Su forma es irregular. Tienen un núcleo sólido, mientras que la superficie es de gases y polvo. Y sobre todo, icket de energía. ¡Ahora ya sabes un poco más acerca del universo! ENanship VITAS Y Q. 우리는 childcare 작업 와 Gracias por ver el video.